La acción empresarial y gerencia para todos desde la Universidad de Harvard Transmite información a sus lectores y televidentes con los últimos acontecimientos y desarrollos credenciales Desde el punto de vista de nuestra audiencia Continuamos con nuestra entrevista desde aquí, desde la Universidad de Harvard Y bueno, hace un momento nos decías el tema de la ventaja competitiva que tiene Cámenes de Internacional Consulting Háblanos también de las operaciones que realiza Cámenes de Internacional en Venezuela Y también contestar un poco cuál es la calidad y el tipo de participantes, de dónde vienen Bueno, nosotros en Venezuela lo que hacemos es, con autorizaciones exclusivas Replicar las cosas que salen de aquí a Harvard en Venezuela Tenemos talleres y programas de negociación, de persuasión, de liderazgo, de comunicación Donde trabajamos con distintos clientes, grandes, pequeños, públicos y privados Formándolos en herramienta por una parte Pero yo creo que la otra ventaja competitiva que nosotros tenemos Es que no solamente somos una empresa didáctica No somos solamente una empresa que da los cursos Sino que también somos una empresa consultora Y podemos aplicar las cosas que decimos en un salón de clases en la vida real Y eso es muy importante Porque tú ves algo en un salón de clases Y a lo mejor nosotros trabajamos Y ya entrando a tu segunda pregunta Con ejecutivos de muy alto nivel Con empresarios de muy alto nivel Con políticos Con sindicatos Y de repente tú estás diciendo algo en un salón de clases Y alguien lo que está pensando es Sí, pero es que en la vida real tal cosa Y nosotros tenemos cómo responder a lo que sucede en la vida real Porque somos consultores Es una experiencia real como consultor En el caso En procesos reales En procesos laborales muy complejos Negociaciones con el sector público Con gobiernos Fusiones entre empresas En un programa anterior creo Que se tocaba el tema de cómo negociar Sí Con el gobierno Porque ahí las clases varían Dependiendo de las distintas dinámicas de profesores y del programa En ocasiones incluimos a un profesor que es Jeff Walsala Que es de la Universidad de Tuft Que es una universidad muy reconocida en diplomacia De cómo tener relaciones y negociaciones con los gobiernos Desde los gobiernos más fáciles de negociar con ellos Con marcos institucionales Con marcos internacionales muy respetables Muy claros Con separación de poderes Como también con gobiernos donde a lo mejor Es un poco más complicado trabajar Entonces hemos tenido unas clases muy interesantes Quisiera que volviéramos también al tema de los profesores Que en este momento Están dictando el programa El programa está ahorita en pleno desarrollo De hecho vamos por Algo así como el 20% Vamos a continuar con estas entrevistas A lo largo del programa Pero de todas maneras Conversan un poco de los profesores Quisiéramos tener muy claro Quienes son los profesores que dictan el programa Bueno, en esta edición Hemos tenido profesores como Darior Profesor de persuasión Le ha dado clases a Barack Obama Ha trabajado con Bill Clinton en temas de persuasión Ha trabajado con distintos miembros del Congreso Diputados y senadores aquí en Estados Unidos Tiene más de 30 años enseñando persuasión en Harvard Es una leyenda de la persuasión Y estuvo con nosotros todo un día Compartiendo esas herramientas Está con nosotros La gente de un libro muy famoso En el mundo que se llama Conversaciones difíciles O la profesora que nos tocó en esta ocasión Es Stacy Hinn Muy reconocida en cómo tratar esas conversaciones Que nadie quiere tratar Pero que nos toca tratar todos los días Cómo hacerlo de una manera estratégica Tenemos a Vamos a tener a Daniel Chapiro Es un privilegio contar con Daniel Chapiro Daniel Chapiro junto a Roger Fisher Han descubierto un abordaje Al tema de las emociones en la negociación Que le ha cambiado la vida a muchas personas Cómo hacer Porque muchas veces el tema de las emociones Es otro de los grandes temas Tú das herramientas de negociar Pero cuando estás en la vida real Y empieza a correrte la sangre por las venas La pregunta es Bueno, ¿qué hacemos? Y mucha gente lo que dice es Bueno, no, yo dejo las emociones afuera Es mentira Tú no puedes dejar de sentir emociones Entonces, como tú no puedes dejar de sentir emociones Chapiro, que es un psicólogo Y Roger Fisher Cuando estaba vivo Hicieron una investigación Y descubrieron herramientas De cómo hacer para utilizar las emociones De una manera más eficiente Y más positiva Vamos a contar con él Es un honor siempre trabajar con él La audiencia, por lo general Responde de pie Aplaudiendo a Chapiro Cuando termina su ponencia Como te dije Tenemos a Kuhan Subramanian Que es un excelente profesor Como uno de los pocos profesores A lo largo de toda la historia de Harvard Que es profesor fijo En la escuela de derecho En la escuela de negocios Michael Wheeler Que es una leyenda En la escuela de negocios Nos va a hablar de las negociaciones integrales Y vamos a contar Con Hal Mobius También Que es el director Del Consensus Building Institute Que nos va a hablar Sobre la creación de valor Porque cuando hablamos de negociación No solamente hablamos de llegar a acuerdos Sino de llegar a los mejores acuerdos Acuerdos que generen valor Acuerdos que hagan que las partes salgan Lo mayormente satisfechas posible Con esos procesos Ahora Ese Dream Team Que Cambridge International Consulting Han construido ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron? ¿Cómo llegaron? Digamos A una fuente tan importante De investigación De negociación Y También quisiéramos En el caso específico Pues de acción empresarial Está en Venezuela Y Quisiéramos también Que esa transferencia Digamos Ese conocimiento Llegar a Venezuela ¿Qué acciones Tienen pensado Específicamente Para Venezuela En cuanto A esa transferencia Digamos En tecnología En negociación ¿Qué planes tienen? Llegamos a ellos A través de los vínculos Que hemos tenido Con la universidad A manera institucional Y estos vínculos Son No solamente con La universidad de Harvard Como tal Sino son con El programa de negociación De la universidad de Harvard Quien es quien Lleva el tema De negociación En la universidad Tenemos un vínculo Muy estrecho con ellos Trabajamos con ellos En investigaciones Nos retroalimentamos Mutuamente Muchos de estos profesores Fueron profesores De nuestros socios Cuando estuvieron aquí Hace años Antes de crear El CIC Cambridge International Consulting Y nosotros Lo que hemos hecho Es replicar Su trabajo Con su permiso Con su autorización Y además Con su invitación A que lo hagamos En nuestros países No solamente en Venezuela Sino en distintos países De Latinoamérica Donde estamos ubicados Lo hacemos permanentemente No solamente nosotros Como facilitadores Sino que también En ocasiones Los llevamos Gary Horrick Estuvo en Lima Hace un par de meses Va a estar en Venezuela En febrero También durante todo un día Llevando sus herramientas De persuasión Estamos en conversaciones Que desarrollan aquí En la Universidad de Harvard Muchísimas gracias Gracias Gracias